Comenzó a sufrir síntomas de una conjuntivitis el 21 de abril que se fueron agravando con una alergia por todo su cuerpo. La pequeña Maya de dos años terminó hospitalizada, hinchada de pies a cabeza con daño hepático y requiriendo un trasplante de hígado que su cuerpo rechazó. Y mientras esperaba otro trasplante falleció este domingo. Es el primer caso en Puerto Rico de una menor con hepatitis aguda de origen desconocido. Amaya nunca presentó fiebre, Amaya nunca presentó diarrea, Amaya nunca presentó vómito. Su familia habló con Telemundo este sábado y guardaba la esperanza de que la niña sobreviviera. Yo la cogía y me la ponía en mi pecho y ahí ella dormía dos o tres horas. La enfermedad se ha propagado rápidamente en cuestión de semanas desde que se detectaran los primeros casos a principios de abril en Reino Unido. Amaya es la sexta víctima mortal de hepatitis infantil. A pediatras como la doctora Denise, que ha atendido a dos menores en Nueva York, les preocupa el aumento de pacientes. La semana pasada, final de abril, subió a 345 y ya tenemos 450 casos. O sea que en un transcurso de un mes, vamos a decir cinco semanas, ha ido de 10 a ya 450 casos.